¡Hola! ¡Hola! Esta es bien chula yo creo Esta es la otra mía Esta es la de Pepe Crack Y esta es la de M.R.Tiger Yo no tenía pensado ser la de M.R.Tiger Pero la hice nada más porque estaba en la piel de tigre Así que pues la hice nada más, estaba fácil Así que espero que se suscriban, comenten, den like Y... Puta madre ¿Dónde está? Bye